Eso es no mal futuro, ¿eh? A ver si... Yo creo que se viene. Oh, oh, no me jodas. No me jodas. Hostia, que no me va la pantalla. Bueno, me cago en la base, me cago en la base. Que no le va a ir. Está haciéndose el gracioso. Que no me va. Vaya. Pues... A ver si compramos un ordenador en condiciones. No, es que he encendido la tele para ver, caray. Es lo que me está matando este. No, tío, por favor. Nada, tengo... ¿Alguien? ¿Me estoy escuchando? Bueno... Ya, ya, no tienes a nadie. Vengo, tranquilo. Ahora... ¿Me has matado? Sí. Hombre, que sí, te has matado del todo. No me he muerto. Joder, tío, puta mierda. No, no, no. Dejar fuera, me he resaltado el hongo y me has matado a mí. Bueno, pero la he cogido muerto, eh. Mira, el hongo coge la mía. Mira si puedes coger la otra. La cuarenta. A bongo no, que no está. Es bongo. Es la tarjeta que he cogido yo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo no sé por qué no va esto, puta mierda. Que se le ha ido la pantalla. Ya, pero... ¿Qué hago? Pues coge la mía y coge la de Rosera. Es que... La mía estoy al lado. Pongo HDMI 1. Pasa el HDMI 2. Ya va, ya va. Vete a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Izquierda todo. Ahí, joder. Bien, Antonio, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Claro. Es oscuro. Es oscuro, chicos. Es oscuro, chicos. Aún estoy mirando mis misiones. Vale. Ojo, gente, eh. Aquí. Sí, no, el poro está lleno de gente. Sí, pero son del mismo equipo, eh. Es un espadrón. Aquí, aquí tengo uno en coche. Estoy looteando. Mierda, tengo pasos. Ahí. Ahí. Ahí, ahí. El mismo comandante, ahí, a 27 metros. Pasaje, gente, eh. Igual. No, brote, vete, vete. ¡Nitro, nitro! ¿Nitro? ¿Nitro? Bueno. Toma, joder, hijo de puta. Se ha hecho un Carlos Sainz, Antonio. Sí. Acaba de matar a uno, eh. Ya había matado a uno, pero creo que lo han revivido. Está haciendo la táctica de las culebras. Ahí tienes que hacer una torre recta, pero claro, si la solo es posible. No, no. No, no. Está bien, está el del tejado. ¡Ah! No has de largo en el aceto, Antonio. ¡Vuelca! ¡Vuelca! ¡Vuelca más! Yo me iría, yo me iría. ¡Da otra vuelta! ¡Da otra vuelta! Está complicado hoy el día. Saltan por ahí. Dentro ahí, alto pedido. Las tarjetas comandantes las tengo. Me falta la de ríosera, que la cojo en dos segundos. Las tengo. Perfecto, perfecto. Venga. Ahora sí me anoto yo. Ahora sí, ¿eh? ¿Caemos ahí, Bongo, o caemos en la fábrica de drones que hay aquí? Muerto uno. Venía para acá, venía para acá. Vale. Espera, Octario. No estoy en la peda ni a esa abuela. Sí, sí. Voy. Vamos. ¡Ja! Disparando y todo. No hay que cargar ahora, perros. Necesito ayuda, ¿eh? Vamos contigo. ¿Dónde? Pues ahí. Espera que la atropella. Ahora que cojo un arma. Vámonos. Espera, no, no, no. Vení, vení, vení. Vení. Bájate el coche. Vení. Ya voy, ya voy. Es que en ella. O sea, casi es que viene del pueblo y entonces está... Tengo el bar. Tengo el bar. ¿Tenéis botiquito? Sí, tengo botiquito. Sí, tengo botiquito. Con que me dé pa' llegar, vale. Va pa' allá, va pa' allá, va pa' vosotros. ¿Allí? Sí, le veo. Va de vuelta a revivir. Yo creo que es mejor esperar a que empiece a revivir y vamos a por él. Joder. Hay gente aquí, aquí hay gente. Dale, dale, dale. Tengo gente. ¡Ah! Perro, 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 perro. Acá ya, sí, yo estoy confrontado con alguien. Dale, dale, dale. ¡Ah! Dios, perro. ¡Perro! No, dejarme en paz. No, me escondo, me escondo. ¿Es uno, comandante? No, son dos. ¡Oh, mierda, me han dado! ¡Buah! Con Bongo. ¡Eh, el coche! Bien, bien, buena es, Antonio. Le quito el coche, por nuevo. Venga. Yo creo que a lo mejor sería bonito salir por pato de aquí, ¿eh? Antonio. ¡Buah! ¡Buah! Sí. ¡Vámonos! Sí, vámonos. Voy con vosotros, voy con vosotros. Me la llevo por delante. ¡Perro! Subido, es uno, que tengo torreta. Espera, espera. Subido, vámonos. ¡Ah! ¡Me he tensado! No, subido. Vámonos, no. Vamos a por ellos. Está aquí Bongo. ¡Ah! Me han volcado. Me han volcado mucho. Me entra dentro. Vamos. Voy, 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 voy. Bueno, vienen a por mí. Vienen a por mí, Naturove, ya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Rizotas? ¡Muerto! ¿Muerto? Aquí, con el de los coches este. ¡Despara! No, ya, no. Ya, que se ha ido volando. Le traeis. No, no, está aquí. Estamos otro peleando. Pues cagaros en su madre. Bájate en un momento. Y coge la tarjeta. Bájate en un momento. Antonio, ¿pero qué les pasa hoy? Estamos fatal. Y Bongo no me está. Hace mucho que nosotros escuchemos. ¿Está bien? ¿Está bien parado? No, estoy intentando solo ir. Ah, vale. Entonces, como nosotros. Yo ya voy por el segundo reinicio. Pero bueno, no me está nada. ¿Me disparan? ¡Viene alguien, eh! ¡Corre! ¿Me están disparando? No sé. El amarillo, ¿quién es? Ah, el... Ah, el estuve, el estuve. Ah, vale, que estoy yo con la torreta. Súbete, eh. Súbete aquí arriba. Vámonos. Mira, por lo menos adentro. A la primera construcción que hay adentro. Es que voy con cincuenta de una media pistola. Es que a Bongo no le veo. Ah, Bongo está por el río, vale. Estoy entrando, estoy aquí. Venir aquí sí que puede. Vamos aquí. ¿Dónde he marcado? Hay unas gasolineras para el coche y tal. ¿O con eso? No, 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 no es a nosotros. Ah, que voy al morado. Sí, venga al morado. Que venga este hacia aquí que habrá algo más, debo yo. Puedes arreglar el coche. Sí, pero ahora estamos reunidos, como los vengadores. ¿Ya hay curas? Yo no. Me estoy curando ahora mismo, que tenía 30 de vida. Viene el coche, viene el coche. ¿Nos vemos? ¿O nos pegamos? Sí, sí, vámonos. Bueno, el coche lo tengo. ¡Joder! Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Vale. ¿Eres tu rechazo sin consulte? Ah, quería que era la torre de callos. ¡Narga! No me da tiempo, chicos, lo siento. Eh, vete, vete, vete para atrás, vete para atrás. Ah, no, que me muera. Ahí, ahora, coger la tarjeta y volvéis. Ya está, ahora. ¿Sí? Sí. Llenos. Llenos, por ejemplo... ¿Aquí? ¿Qué? Bien, no te hemos pedido el vantáneo. Se nos ha subido aquí. Vale, vale, vale. Vale, vale. Voy a revivir al comandante. ¿Dónde está? Estamos juntos. ¿Y yo? ¡Vamos a la isla! Sí, vamos. ¡Ah! ¡Ah! Dejadme entrar. Cuando cojo un arma os vais enterar. Bien, tú me tengo gente a Carlos porque... Estoy de arriba, ¿te mando? ¿Quieres de arriba en comandante ya? No, ahora voy para allá. ¿Quieres para allá? ¿Quieres para allá? ¿Quieres para allá? ¿Quieres para allá? Mejor que estar ahí rodeado de coches, tío, por toda onda. Ah, bueno, aquí no puedo utilizar coches, ¿no? Sí pueden, pero es más difícil. ¡No! ¡Ah! ¡Pasos! ¡Mierda! ¿Pero dónde estás? Pues intentando caer a... ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Me ha matado, me ha matado! ¡Viene gente! ¿Dónde? ¡Mierda! ¡Mierda! Vamos a ver si marca. ¡Coge eso! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está marcado! ¡Joder! ¡Qué cabrón! ¡Guau! ¡Guau! ¡Y dos! ¿Está muerto? ¡Qué cabrón! ¡Joder, tío! ¡Que no se ha escapado! ¡La rata esa! ¡Pero, recenas! ¡Están aquí! ¡Pero, recenas! ¡Están aquí! ¡Ya! ¡Que cabrón! ¡No está, eh! ¡Tu tarjeta, comandante! ¡Ha bajado del puente! ¡Voy a por ella! ¡Voy a por ella! ¡No voy yo, voy yo! ¡Quedadlo ahí! ¡Hay un tío aquí malo, eh! Por aquí. ¡No me deja! ¡Está bubead! ¿Qué me dices? Mírala Pues vete Ya, que mal, tío Espera, voy a ir yo, a ver Espero un botequín Eh, ¿hay alguien arriba? Sí, yo Pero me voy a ir a por A por comandante, a ver si se... Eh, no hay botequines, ¿no? Yo he cogido uno Dentro de la casa, a lo mejor en algún cofre o ahí Delante tuyo, a la izquierda Mierda Aquí hay gente Eh, pasos, pasos Eh, pasos por aquí Aquí No, no, no ves donde te sale marcada Es que me lleva el río Ahí estoy, ya está, cogida Venga, vámonos de aquí Mira Yo creo que es que Bongo no quería rescatar Voy a revivirlo No, ahí no Que está todo el mundo De hecho Ahí me han matado Un tío en coche viene a por mí Un tío en coche viene a por mí Voy Voy Parece que han pus de mor a tope En estos momentos dramáticos Me subo en el coche según caigo ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos revivirado? Me subo en tu coche Venga, dale, dale Ya Tengo un botequine aquí Por la rampa Por la rampa Por la rampa Vuela Bueno, 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 épico, eh Metal bunker Que por lo menos coja algún arma Hola Bueno, cada uno va por donde quiere Eso también es verdad Llevamos resucitaciones que muertos Si muertos llevamos tres Y se dan dos del bongo Mira, no hay alguien Bueno Bueno Echate, échate eso Eeeh Vámonos Eeeh Vámonos Estamos en En el bunker Hay gente que coja de tuve para que te caes Bueno Y me están disparando y me van a matar Pero me van a matar Monta, monta Monta Voy, voy, espérame No me atropelle Ahí tienes De estas antibalas Balas antibalas Monta, que se da el monta Ya, ya, ya voy Vamos pa' de Venga, ya estoy Subido Venga Ojalá las ruedas antibalas Antibalas Una torrecita nos venía bien Hay una furgoneta Hay una gasolinera ahí Que tiene torreta Aquí, justo Y puedes arreglar el coche A la derecha Ahí, ahí hay Torreta Torreta, torreta ahí Derecha, derecha No, no quiere No está por la labor, eh No Vale, vale Nos vamos a meter aquí Mejor Perfecto Aquí hay gente Hay gente Hay gente Pero hay muchos pasos Hay aquí Le estoy dando Le estoy dando Le estoy dando Elimina uno Venga, fuera Rata Fuera Fuera Arma, arma, arma Y balas, por favor Antonio Déjame la hago Otro Todavía otro Aquí Toma, aquí tenéis esto Estoy lleno He metido dentro de la casa ¿Me he metido dentro de la casa que viene? Viene un coche Viene un coche Subid al centro Tengo que yo, por tranquilo No, ya me he curado Voy a arreglar con esto Arreglo el coche Que aquí no me ven Eh, el coche es aquí Vale He arreglado el coche Hostia, hemos bajado de 15 a 10 Vienen, vienen aquí Vamos al coche a montar Vámonos Ya estoy subido Vámonos Yo ya estoy subido, eh Vale, vale, vámonos Tírales, tírales Vamos todos Fuera Salimos Uy, nos han tirado una granada por ahí Si pudiesen disparar Ah, que volcamos Sigue, sigue, sigue Yo sigo, sigo, sigo Voy a coger altura Cojo altura, eh No, vamos dentro de la casa Vamos dentro de la casa Vamos, vamos a la altura mejor, ¿no? No, yo iría dentro de la casa Venga, entonces Dejo el coche Dejo el coche aquí Para si hay que salir huyendo Pues es raro Vale, mira Perfecto Y otro aquí Ven un coche A tirarle a muerte Ya, ya, ya No me dejas subir No me dejas, a mí tampoco Por aquí atrás, no Por la puta Si aquí tiene una puerta Ven Ya, ya, ya Ya, ya Dios, era Te la voy a estar ¡Paparad! Le he quitado el 30 Al conductor Yo no me dejas entrar Pero Dios, era Métete dentro de la casa Teníamos que haber subido Métete dentro de la casa Se han bajado, se han bajado del coche Aquí Se han bajado del coche Sigue recto con la puerta Aquí hay otro Aquí hay uno, eh Eh, aquí hay uno, aquí Aparece, aparece, aparece ¿Muerto? Bien ¿Dónde está? Él muerto No lo veo Parad el coche que tenéis aquí Que os va a hacer salud No, no, no Fuera, venido Vamos a la zona Vamos a la zona Venga, vamos a la zona Coge al coche ¿Muerto? Al coche, Antonio Al coche Y lo tengo aquí por acá Yo Yo sé Aquí hay uno Que le van a Que le van a revivir He subido He subido Ahora 6-3 No sé 6-3 Me voy Va, pues si es que es ahora Vale De verdad Mierda, mierda Me he metido en la tormenta ¡Qué idiota! Vale Me voy a joder Llegáis a uno detrás Los dos Comandante, dame una vuelta Y dispare Así es que aquí Está el mar Vale, vale, vale No sé si es bueno un coche o dos Está al topo el vuestro Hombre, somos dos Vamos en dos coches Vamos en dos coches Ah, en dos coches Bueno Dos coches mejor Eh, aquí abajo, aquí abajo Buah, me metí La tormenta A lo mejor sí que no ha venido en uno, eh No, 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 no Venga, yo me bajaré el coche Venga, monto Antonio Voy, voy Ese está blanco, ese está blanco No, 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 no No, no, no Que quiero matar a ese Voy detrás de él Quedan dos, eh Quedan estos dos nomás Fuera Blanco, blanco Cabrón Bien Venga, no se ve con la corona, eh Que os conozco Está muerto Está conmigo Muertísima Muertísima Lo atropello Lo atropello Ven aquí Qué bien Qué bien Vamos Buena 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 Merecidísima Merecidísima Bailar, chicos Bailarlo Qué bien, hostia Merecidísima Ojo, Rioseras Que sale en una audición Merecidísima Merecidísima Vamos a volver la sala En sala Que estemos todos En el cuerpo presente Y ojo que Alcaraz Va ganando el quinto 3-2 Muy bien Joder, con él Te voy a cerrar el tenis Te voy a hackear Bueno, pues Amigos Espera, que no llegó Espera, que no se oye Ahora Pues nada Primicia para todo Primicia mundial Pues yo la verdad es que No sé muy de votar Que me pasen todos unos HP O sea, unos hijos de puta Que digo Con quién me siento identificado Y la verdad es que No podía dormir Era las 6 de la mañana Y entre compras de Amazon Y que no sabía a quién votar Al final compré dos cositas en Amazon Pero ya me sirvió para Se la han matado a la cubana No 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 En Amazon La cubana La cubana trabaja para otra empresa Y bueno, pues Digo, ¿qué partido me he podido identificar? El libro De Piratas Rebeldes De origen catalán Pero que se identifica mucho Con Con mis ideas Que es No me sé ni el nombre Pero Pero Se llama Piratas Rebeldes La alianza rebelde Piratas por la alianza rebelde A esos son los A los que he votado Piratas por la alianza rebelde Una muchacha Es la cabeza de lista Una chica Muy válida Y que Está buena, ¿no? No, no Buena buena no Pero vamos Mejor que Pujdemonsi Entonces digo Mi voto va para allá A ver, a ver Y digo No habré ni papeletas Para el partido ese Pero sí que había, ¿eh?